Y en el municipio de Saravena fue quemada una valla del candidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello. Autoridades iniciaron las respectivas investigaciones. Con preocupación se mostraron los directivos del Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca por la incineración de una valla del candidato a la gobernación de Arauca Luis Emilio Tobar Bello en Saravena. Los hechos vandálicos se registraron en la vía que comunica Saravena con Fortul, donde la campaña del Centro Democrático ubicó una valla de su candidato a la gobernación de Arauca Luis Emilio Tobar Bello. Con este hecho vandálico es el primero que se presenta durante la campaña política a las elecciones regionales del presente año. Muchos militantes de diferentes partidos políticos llamaron a la no agresión en este proceso electoral. La campaña del Centro Democrático continuará en el pie de monte araucano, a pesar de los inconvenientes que se han presentado por la alteración del orden público en los últimos días. Las autoridades del departamento de Arauca analizan unas cámaras de seguridad en el sector para identificar a los delincuentes que incineraron una de las vallas del Partido Centro Democrático en el Sarare.